¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejó? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de bellas a luz a ver DJ, tú eres empecino La historia que Romana, me voy a sufrir Te ves criminal, así natural, tú eras otra vuelta Tú eras otra cosa, date cuenta Sin cosas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres lo que más maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué toque, qué nota, qué bella, qué firme